¿Qué tal Esteban? Amigos de Imagen Radio. Todo comenzó en junio de 1969 dentro de un bar llamado Stonewall Inn, en Greenwich Village, en Nueva York. A la 1 y 20 de la madrugada, una revuelta comenzó en dicho sitio conocido por reunir personas homosexuales. En esos años era costumbre de la policía de irrumpir en este tipo de bares, hostigando, amenazando y violentando a las personas homosexuales que los frecuentaban. Después de años de haber sido abusados, golpeados y maltratados, esa madrugada memorable del 69, el hartazgo fue tal que se prendió la chispa que encendió la mecha en todo Estados Unidos y se creó el movimiento de los derechos homosexuales. Para el año de 1989, un libro titulado After the Ball, How America Will Conquer Its Fear and Hatred of Gays in the 90s, se publicó, escrito por dos hombres homosexuales, el Dr. Marshall Kirk y Hunter Madsen, texto mejor conocido como El Manifiesto Homosexual. En dicho documento, se detalló la manera para adoctrinar al mundo en un pensamiento mitológico de homosexualidad inmutable innata. Tal manifiesto engloba la frase que hasta nuestros días tiene a la humanidad convencida de que es una realidad, un pensamiento que dice que las personas nacen gay y por ello no pueden cambiar. Los autores de After the Ball astutamente trasladaron el debate sobre la homosexualidad de la religión y la psicología al área de los derechos humanos y de la justicia social. Mencionaron que la homosexualidad más que un problema era una condición, lo que es muy conveniente para su fin particular, ya que un problema se puede arreglar, una condición tiene que ser aceptada. Esto en gran medida fue la victoria del manifiesto, ya que si no está roto, pues no requiere de ser reparado. El manifiesto homosexual consta de tres etapas para su fin, que es homosexualizar a la nación y por ende al mundo, desensibilizar, interferir y convertir. En la primera etapa, su plan es desensibilizar, bombardeando con información relacionada con relaciones homosexuales para que la población se tenga que acostumbrar. En la segunda etapa, con el propósito de interferir, se pretende lograr con procesos psicológicos que refieran a una juxtaposición repetida. Es decir, cuando vimos a la presentadora Oprah Winfrey abrazando a Ellen DeGeneres en su programa, es una escena que nos lleva a pensar, si no me cae muy bien Ellen porque es lesbiana, pero Oprah, por el contrario, si me cae bien y abraza a Ellen, entonces, bueno, también me va a simpatizar. En repetidas ocasiones emocionales este tipo de interferencia se logra. Y finalmente, la tercera etapa que tiene como propósito la conversión de la sociedad, busca una reprogramación de la humanidad. Es una estrategia que consigue convertir a aquellos que fueron intolerantes con los homosexuales en arrepentidos simpatizantes de los perseguidos. El manifiesto homosexual es muy vasto y en este espacio no nos alcanza el tiempo, pero se los dejo de tarea. Esteban, amigos de Imagen Radio, nos escuchamos pronto para no quedarnos atrás y ver hacia adelante.